Como buen parrillero, sé lo importante que es tener las herramientas adecuadas para hacer una buena parrilla. Pero hoy quiero hablarle del más bravo en rentabilidad de los tractos, papá. El New Actros 100% alemán de Mercedes-Benz. Con avanzada tecnología en el motor, ofrece mantenimiento de hasta 60.000 kilómetros. Y lo mejor es que, por la compra de cualquier New Actros, te llevas un espectacular camado, papá. Y una TV de 65 pulgadas, ya lo sabes, papá. Con el New Actros de Mercedes-Benz, gana tu negocio y ganas tú.